El próximo libro leemos de libros, o mejor dicho, mi top 4 libros para releer. Sí, ¿cuál es la propuesta? Hoy es un día fresquito acá en Buenos Aires y es un lindo día para agarrar un libro que ya leíste y volverlo a leer. En este caso, mi recomendación, como siempre, son totalmente objetivas y son recomendaciones que me haría a mí misma si tuviera que poner a releer libros ahora. Así que, habiendo dicho esto, te voy a contar cuáles son los 4 libros que me gustaría releer. Vamos con el puesto número 1. Este señor lo voy a releer. Es algo que quiero hacer este año porque es un genio, porque es muy bueno y porque me acuerdo que me había inspirado mucho. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de un escritor argentino que se llama Roberto Art y estoy hablando del libro Los Lanza Llamas. Roberto Art fue un escritor que en su momento fue bastante polémico y fue muy reconocido yo cuando hacía taller de interés, lo leíamos un montón, por la forma cruda y directa con la que hablaba. La verdad que si presto atención, tengo muchas hojitas marcadas. Sé que mi yo del pasado disfrutó de este libro y lo quisiera volver a leer. Este libro, Los Lanza Llamas, se publicó en 1931 y es la continuación de la novela Los Siete Locos. ¿Y por qué te recomiendo leer esto? ¿Y por qué te recomiendo leer este autor? Bueno, como te dije, este autor es muy bueno y tuvo una sensación de comunicar el barrio, las situaciones que estaba viviendo la Argentina con la inmigración en 1930. En lo que es Los Siete Locos y Los Lanza Llamas, lo que me gusta mucho, tiene un nombre pero no lo sé, pero son las novelas que tienen diferentes protagonistas. ¿Por qué son buenas esas novelas? Porque esas novelas nos agregan valor, no estamos siempre siguiendo a un solo persona y podemos seguir las diferentes problemáticas que tiene cada personaje. En este caso, yo recuerdo, después de mucho tiempo de haber leído este libro, recuerdo todavía Ardo Sain y sus grandes inquietudes sobre la vida. Así que realmente es un libro que yo me voy a poner para releer en este año y te recomiendo que lo leas o que lo releas. Bien, vamos con el puesto número 2. Si estábamos hablando de vicisitudes y inquietudes del alma, este es un excelente libro que también ando con ganas de releer. No te traigo nada nuevo, no te traigo nada original, pero te traigo algo muy bueno. ¿De qué estoy hablando? No, el señor, William Shakespeare y Hamlet. Yo no leí mucho de Shakespeare, leí dos o tres libros, pero si hay algo que siempre, siempre recuerdo fue Hamlet y me encantó. De hecho, yo vi la película primero y me compré el libro. Y recién estaba leyendo algunas cosas como cuáles eran los mejores libros de Shakespeare y todo el mundo recomendaba un montón y bla, bla, bla y que son libros para ser vistos. Así que en esto, si alguna vez viste alguna de las adaptaciones que hay miles, miralas. A mí este libro me gustó, ¿por qué? Bueno, Shakespeare tiene esa tragedia que siempre va a ser porque es una tragedia, entonces están pasando cosas muy trágicas, pero acá el personaje me gusta sus problemáticas. Y cuando yo era más joven, me sentía muy identificada con Hamlet y sus... O sea, ahora pienso, Hamlet, no sé si le hubiera resuelto el problema que tenías de la forma en que lo resolviste porque no terminaba el todo bien, pero están buenas esas inquietudes y cómo este personaje se enfrenta en una situación bastante problemática que es que su tía, el padre falleció, su mamá parece que está con su tío y todo un montón de cosas y cómo lo resuelve. Así que creo que este ranking, vas a ver la onda, pero es muy en relación a, ¿cómo se llama?, inquietudes. Este es un muy, muy buen libro de Shakespeare. Lo recomiendo y lo tengo para releer este año también. Muy bien, vamos con puesto número 3. Este libro es de los más modernos que te voy a traer. Sí, sorry, pero es de los más modernos que te voy a leer y es un libro que también me dije a mí misma, este año lo quiero releer. Cuando yo leí este libro, me acuerdo que me había molestado el alma. ¿Viste cuando te rascan un poco el alma y te da una sensación de que hay algo que no está cerrando y que no te genera angustia, pero lo que estás leyendo te genera preguntas? Creo que todos estos libros eventualmente te generan preguntas. ¿De qué estoy hablando? De un libro que tiene uno de los mejores nombres que puedo haber conseguido, la insoportable edad de ser, de Milan Kundera. Y acá es verdad que soy virgen de Kundera porque es el único libro que leí de él. Bueno, no sé si la definición es correcta, virgen, pero es el único libro que leí de este autor. Y la verdad que me encantó. Está marcado también. Y me acuerdo de esa sensación. Era bajón este libro, no era del todo up, up. Pero sí me acuerdo de esa sensación de que me había generado muchas inquietudes. Acá son inquietudes más bien amorosas en la historia de una persona que está casado muchos años con su mujer y que también se vuelve con un amante. Y todo lo que es las relaciones de pareja. Pero no solamente de pareja, ¿eh? Este hombre es un hombre que está como cansado de la vida y Kundera abre la puerta a preguntas sobre la existencia, el por qué estamos y todas esas grandes preguntas que... No sé si tenemos respuesta. Pero vale la pena al menos sentarnos a preguntar. Bien. Este es, te dije, fue publicado en 1968. Es de lo más moderno. Y voy con el puesto número 4. Y acá voy a hacer una salvedad. El puesto número 4 sería tu libro favorito. Si yo te tuviera que recomendar qué releer, este año es tu libro favorito. Yo creo que nosotros cambiamos a medida que pasa el tiempo y que el libro favorito y que nos encantó en un momento es muy probable que... No digo que deje de ser nuestro favorito, pero que tal vez veamos otras cosas que no vimos y que nos encantes de otra forma. Yo te voy a contar de mi libro favorito y de que todavía no me animo a releerlo. ¿Por qué? Porque cuando yo terminé de leer este libro dije, este es el mejor libro que se escribió en el mundo. Si yo tuviera que decir algo sobre la vida, yo no lo dijo. Lo dijo este señor muchos años antes y no debería decirse nada. Así de impactada estaba de este libro. Lo llevaba a todos lados. Se lo recomendaba a todas las personas hasta que me di cuenta que aburría un poco con el tema. Bueno, sería como mi primer amor, mi primera obsesión. Todavía me da miedo releerlo porque es reencontrarme con mi marina de hace 15 años y no sé si me quiero encontrar. Pero igualmente es un excelente libro y te lo voy a presentar. Y estoy hablando del señor que no sé por qué no lo nombré antes. El señor Totoyesky con Crimen y castigo. ¿Está al revés? Así, estaba bien. Crimen y castigo. Así. Esta es una novela larga. Esta también habla sobre vicisitudes de la vida y de la vida en general. Me gusta este libro porque es un libro que tiene un protagonista principal pero también hay muchas historias adicionales que suman al libro aunque la historia es pesada. Pero pesada por las inquietudes. Básicamente es un estudiante muy pobre que toda la familia está haciendo muchísimo sacrificio por que pueda estudiar y el pibe se encuentra ahí en la cama y vieron que siempre dicen que la cama, Demasiada Cama no es buena consejera. Bueno, este señor Demasiada Cama no fue buena consejera porque llega una teoría en la que él cree que hay gente que está más allá del resto y a las que pueden hacer o pueden realizar cosas que a los demás no los culparían. Y internamente desarrolla toda una teoría fascinante de por sí y termina matando a alguien. Y después, no solamente lo que termina matando sino qué pasa después y todo eso es lo que le genera a él y sus preguntas. Realmente es un libro recontra para leer. Lo sigo recontra recomendando. Me encantan los autores rusos. Me encanta. Me encanta Dottoyeski. Leí muchísimo más. Pero este va a ser siempre, siempre mi primer amor. Así que, si bien hayas leído o no Dottoyeski, el puesto número 4 va a ser para tu libro preferido porque estoy segura que cuando yo me anime y abra esto, que está bastante marcado también, voy a encontrar cosas que tal vez me gustan, que tal vez no me gustan o que tal vez en este momento no me llamen la atención. Y eso es también una lectura interesante de vernos a nosotros mismos reaccionar con esos libros. Bueno, esto fue todo. Hoy tuve ganas de hablar, los extrañaba. Es un día gris y creo que es la primera vez que hablo con alguien en todo el día. Así que, contame qué libro te gustaría releer, si leíste alguno de estos libros, si los recomendarías y qué te recomendarías a vos mismo releer este año. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.